Música Joker, yo quería preguntarte un poco en base a eso porque evidentemente las figuras como Joan o como tú habéis traído muchísimo, muchísimo público al culturismo muchísimo público nuevo, muchísimo público joven que antes el culturismo era, como yo digo, para los muy cafeteros y yo creo que igual que al principio los veteranos hay que decirlo, estábamos un poco receptivos a las nuevas figuras yo creo que ahora es donde tenéis el apoyo más firme ¿Por qué digo esto? Porque se provocó un movimiento que yo veo tenéis un público joven y como tal, por tanto es un poco advenedizo y yo creo que a veces, por ejemplo, resta el mérito y la realidad de no entender dónde estáis porque por ejemplo cuando hago una ronda de preguntas ¿Ves a Jorge en el Olimpia? Hostia, ¿qué lo vienes tú? Es que Jorge ya se ha metido en un top 3, en un campeonato pro que eso es una puta locura o sea, yo creo que los jóvenes que están llegando al culturismo ya que están dentro ya deben dar un paso y hacer por entender un poco y dar valor a la realidad porque como si no vas a la Olimpia, como que no vale o como que si no haces top 3 en un campeonato como que no vale cuando el recorrido para ser pro es complicado y luego ya al instaurarse la liga pro en la liga pro pues ni te digo, ¿vale? ¿Tú alguna vez, aunque recibas tanto apoyo por el fenómeno de fans que tenéis ¿Te has sentido un poco incomprendido por tanto fans y has sentido más entendido por los que somos puristas? Sí, 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 totalmente al final, yo por suerte siempre lo digo bien claro a mí, yo he recibido mensajes de buah, este año ganas a Chris Boomstead es como, a ver, tengo que nacer 5 veces y quizá una sexta vez para ganar a Chris Boomstead o sea, me refiero, él al 50% tiene mejor físico que yo a mi 100% entonces, esa ignorancia porque es ignorancia pura y dura ojo, ignorancia sin maldad es ignorancia pura y dura a veces sí que es cierto que hay que educarla hay que educarla un poco yo sí que lo intento hacer sobre todo cuando me preguntan mucho siempre intento hacer, por ejemplo me preguntan, ¿te ves compitiendo con los mejores? ¿Cuál es la definición de los mejores para ellos? el top 10 de la Olimpia y yo siempre intento decir a ver, ya estoy contra los mejores los mejores son los de mi tarima o sea, al lado mío está un top 2 de un pro show al otro lado tengo al top 1 de un pro show me refiero, eso ya son los mejores ¿sabes lo que quiero decir? entonces, hay que educar y hay veces que, bueno también es cierto que suele ser como yo digo los que más te atacan suelen ser los niños rata la gente que tiene dos dedos de frente sabe lo que hay sabe lo difícil que es sabe la gente que no llega lo único que hay veces que la pura ignorancia de gente joven pues yo sé 18 añitos 17 que llegan al culturismo pues te dicen eso te ven muy bien y ya pues vas a ser campeón de la Olimpia no tío no vas a ser campeón de la Olimpia y nunca lo vas a ser pero tienes que entender que ya estamos contra los mejores y yo siempre intento educarles en ese aspecto y contarles un poquito la realidad de esto pero es que pienso que es que es imposible que no pase uno, porque hay gente que solo quiere hacer daño y dos, en el otro aspecto que hay gente que pues por pura ignorancia a buenas como que desvirtúa un poco lo que estás haciendo ¿sabes? se desvirtúa el decir coño, para mí un top 3 en un pro show hostia tío yo si ya no paso de eso pues para mí sería un buen resultado tío ojo, que espero este año pasarlo y el siguiente pasarlo más si llegara la Olimpia y ojalá hacer cosas guays pero sí hombre realmente para eso está pero es que tampoco es un fracaso claro en perspectiva en perspectiva dices cojones un top 3 tío lo tengo por ahí el carterito del top 3 tío en perspectiva ya es una pasada ya es una pasada joder espero superarlo obviamente pero ya dices cojones pues no mucha gente ha hecho un top 3 en un pro show con 28 competidores tío que eran 28 competidores o sea que no eran pocos ¿sabes? ¿sabes qué? ¿qué pasa? una cosa que me gustaría añadir a ver siempre dice Sergio Dufo ¿no? que pues eso que por ejemplo gracias a ti a Prades y demás pues que el culturismo se ha expandido mucho y que se ha hecho mucho bien pero yo voy a añadir que también se ha hecho mucho mal no vosotros vosotros a título personal pero sí que es verdad que claro tú ves a gente como ellos en las redes y te crees que puede ser un gran pro en dos años porque ellos lo han sido pero escucha que es que esa no es la realidad o sea la realidad es que para que dos como ellos que son los que la gente sigue lleguen a hacer eso hay mil que se están quedando por el camino incluso con problemas de salud con problemas de en sus vidas personales y mil historias y la gente ahora tiene una percepción los chavales jóvenes lo que él llama niño atlata tiene una percepción de que es súper fácil ponerse a competir ponerse a llegar a la Olimpia ganar dinero con las redes hacerte famoso hacerte no sé qué y creo que hay una idea generalizada de que hoy en día con internet es súper fácil vivir siendo preparador siendo deportista con los patrocinios con no sé cuál y eso viene por la imagen que ellos dan que no es culpa de ellos es porque ellos lo han conseguido pero ¿sabes cuál es el problema? ¿sabes cuál es el problema de ahí? ¿quién que dices vive de ello? dile pues hazlo tú aquí lo tienes tienes una cámara y tienes un gimnasio vale ponte a competir ponte a grabar vídeos se hizo pro hace un top 3 y ten 200.000 seguidores en YouTube toma ahí lo tienes tienes todos los recursos del mundo para hacer exactamente lo mismo lo mismo porque claro ahora nos ven hablo de los haters ahí son minoría 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 todo es apoyo positivismo o sea a mí me encanta yo es más ahora que no he subido tanto a YouTube el hate ha desaparecido con Instagram es todo apoyo todo 100% el 99,9% y claro ahora la gente te ve y dice joder claro con los recursos que tú tienes Andorra no sé qué sí sí tío yo empecé grabándome con una cámara de 50 euros tío y sin un puto duro yo por suerte vengo de una familia que mi madre y mi padre me han permitido educarme darme de comer y una cama no me ha faltado nada nunca pero que no tío que la realidad no es esa que no es fácil tío que no o sea que ser influencer o como quieras llamarlo las redes sociales y ser IFB Pro no tío no es para todo el mundo no es para todo el mundo una cosa a título personal relacionado con esto que yo te quería preguntar claro se venden como vidas idílicas y súper fáciles verdaderamente es así porque yo todo el mundo que conozco cuando hablas con ellos es complicado ir por la calle o no poderte comprar lo que a ti te gusta porque te van a decir que eres un no sé qué o sea es fácil a ver yo por suerte empecé y me importaba muy poco yo siempre he sido bastante claro en mi posicionamiento pero no claro que no es fácil tío claro que no es fácil tú piensa que que si yo parpadeo cinco veces un segundo un segundo Jorge un segundo perdona Jorge y continúas manda huevos que esto lo esté preguntando un tío que va al gimnasio en Ferrari ahí lo dejo sigue Jorge pero escucha te voy a decir una cosa sí Jorge era solo el paréntesis innecesario escucha pero te voy a decir no te puedes comprar lo que uno quiere cállate que tú ya lo has gastado más en micros que yo en coches hijo puta pero se lo pregunto porque precisamente yo subí una foto con el Ferrari y ya empezaron camello a qué se dedicará a qué no sé qué y tuve que escuchar mil cosas que tú por ejemplo Sergio sabes toda la gente que preparo sabes las palizas que me pego cómo vivo tú sí sabes de dónde viene pero a mí que no me meto en polémicas ni hago nada ni yo que sé ni hago cosas extravagantes me han dicho muchas cosas por detrás que dices que yo quité incluso la foto con el Ferrari y dije a tomar por culo foto y a tomar por culo gente y a tomar por culo todo por eso se lo preguntaba que si él lo lleva fácil porque es que la gente es un poco bueno pues como es un poco especial sí sí totalmente totalmente y yo si fuese tú la volvería a subir o sea ole tus huevos por comprarte el puto Ferrari ojalá fuesen 5 así te lo digo pero no nunca me ha nunca me ha afectado porque siempre ojo nunca me ha afectado obviamente hay algún momento que dices joder justo en este momento me tienes que decir esto gilipollas y te toca los huevos pero así afectarme a nivel real de jodido en la noche de no dormir hostia me han dicho eso nada nunca porque siempre he entendido muy bien cuál es el rol de la gente en la sociedad y cuál es mi rol en la sociedad prefiero aquí hay dos tipos de personas unas las que trabajan y otras las que esperan que les salve la gente que te dice tonterías es la que le esperan que les salve que le llegue el agua del cielo y ya está los que saben lo que vale el asunto lo que cuesta ganar el dinero lo que cuesta trabajar lo que cuesta llevar a 500 personas las que son 12 horas de curro al día no parar de vibrar el móvil el mail repletado de gente la gente que sabe lo que vale un duro tiene dos de frente y sabe que aquí no se regala nada y si no todo el mundo tendríamos un Ferrari como tienes tú todo el mundo viviríamos en Dubái todo el mundo tendríamos mansiones y si no lo tenemos es porque no es sencillo llegar es porque es muy complicado si es que es la lluvia de imagen tío si es tan sencillo ¿por qué nadie lo tiene? y solo unos cuantos lo tienen es simplemente esa respuesta ¿sabes? ahí está el trabajo de cada uno no hablo de gente que vive a ver que viene de fortunas muy grandes y que eso ya son casos distintos que es distinto pero gente que se la ha currado tío pues ojalá tío yo tener en 10 años 5 Ferraris 8 Bugattis y 20 Lamborghini así te lo digo tío pero con mi curro y siendo siendo leal a mis valores ¿sabes? sin hacer daño a nadie con trabajo tío y tener 20 mansiones en Miami tío ojalá y seré el más orgulloso de mostrarlas y de enseñarlas tío bueno a lo mejor en ese punto ya ni las enseño ya habré cerrado Instagram y ya está pero de invitar a mis amigos y que mis amigos disfruten tío de invitar a mi familia y comprarle una casa en Los Ángeles a mi madre ojalá tío ojalá mi madre pueda vivir en Los Ángeles tranquilamente tío Jorge una pregunta curiosa ya que has dicho lo de 5 casas en Miami y tal te pregunto ya que vives en Andorra que está en el culo del mundo entre comillas te has planteado te has planteado el charco bueno esto es un poco pero bueno me estoy planteando mucho Dubai Dubai buen sitio buen sitio sobre todo un sitio un sitio increíble un sitio donde hay un networking brutal un sitio donde hay gente muy interesante donde obviamente hay mucha riqueza donde obviamente hay mucho negocio que hacer mucha explotación pero bueno yo tengo pareja y se me quedaría muy lejos tenerla entonces seguramente no lo haga por primo más mi relación que mi vida empresarial podríamos llamar no lo haga no lo haga Gracias por ver el video.